Iniciamos entonces el contacto y la ampliación de esta noticia del día con David Parra, porque tras cancelar la agenda internacional, el presidente Gustavo Petro vuelve al país, pero debido a esto, al mal clima en el Cauca, no pudo aterrizar en la zona afectada por el deslizamiento. David, cuéntenos qué ha pasado. ¿Qué tal, Johanna? Muy buenas tardes. Efectivamente, las autoridades continúan monitoreando la situación en el municipio de Rosas, Cauca. El presidente Gustavo Petro regresó de su visita de Estado a Chile, pero debido a las condiciones climáticas no pudo llegar a la zona afectada. A esta hora también avanza aquí en la Casa de Anariño la agenda del presidente, quien se encuentra también monitoreando esta situación del departamento del Cauca. En el municipio de Rosas, Cauca, se mantiene la alerta luego del deslizamiento de tierra. En el puesto de mando unificado, el alcalde local, en conjunto con el gobernador del departamento y representantes del gobierno nacional, toman las acciones necesarias para la protección de la comunidad y se encuentran preocupados por las constantes lluvias. Mientras esté lloviendo de la manera como está ocurriendo, el riesgo frente a más deslizamientos es latente. Y tomé la palabra, además de agradecer esas dos soluciones definitivas, para hablar de un tema que también me ha venido preocupando y lo planté esta mañana. Y es que toda esa tierra y todas esas aguas que se están generando deben de estarse filtrando y a algún lado van a parar. Entonces, tenemos el temor de que se nos pueda generar un represamiento en alguno de las quebradas. Al puesto de mando unificado también se ha unido el gobernador del vecino departamento, Nariño, donde son varios los municipios incomunicados tras la emergencia natural y que está generando desabastecimiento. La situación compleja para el sector productivo, el tema de leche, de productos agropecuarios, dificultades grandes, solo tendríamos capacidad, en el caso de la leche, para cuatro días nada más abastecimiento y tenerla aquí. Luego de ahí tendríamos dificultades porque no tendríamos, ya les digo, la salida de la carga. Nuestro departamento depende de una vía tan importante como es la vía Pasto-Popayán. Hoy los colombianos en el sur del país esperan que las autoridades logren recuperar la vía, así como cumplir con las promesas realizadas en los puestos de mando unificado. Bueno, como les comentaba, debido al mal tiempo, el presidente no pudo llegar a la zona afectada, por lo que su avión se vio desviado a la ciudad de Cali, desde donde realizó importantes anuncios. En el siguiente informe, los detaches. Petro llegó con la intención de ir al Cauca, pero el mal tiempo lo impidió. Desde Cali anunció una nueva vía y compra de tierras para ayudar en la emergencia que se registra. Habrá un plan para comprar haciendas cercanas, ojalá a la zona, que nos permita reubicar la población. No puede volver la población a ese mismo lugar. Y en esa medida la población entra para ser compensada con más tierras de las que tenían hoy, media hectárea por familia. El presidente también anunció la construcción de una nueva vía que conecte al centro con el sur del país. Habrá un proyecto con una inversión billonaria para trazar lejos de la placa tectónica una nueva vía en unos 70 kilómetros que permita un fluido muchísimo mejor de la movilidad de toda Sudamérica y de nuestros departamentos del sur de Colombia con Bogotá y con el centro del país. En las últimas horas la presidencia de la República confirmó que la aeronave en la que se transportaba el presidente fue impactada por un rayo, lo que ocasionó que se encuentre bajo revisión mecánica. Los ocupantes no sufrieron afectaciones. Bueno, por ahora la agenda del presidente Gustavo Petro avanza de manera normal aquí en la casa de Nariño y no se descarta que visite o que viaje en las próximas horas al departamento del Cauca. Información a esta hora en el Palacio Presidencial. David Parra, Cable Noticias. Usted va a salir.